Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a celebrar la Santa Eucaristía. La parábola del trigo y la cesánea completa la gran parábola del sentador. Jesús se va a dar dos elementos y establece una condición. Nos presenta qué es Dios Padre y cómo actúa en el mundo. Jesús la cesa también como es la condición humana, pues en ella coexisten el bien y el mal. Dios lo revela el Espíritu, es siempre revelante, porque ante todo confía el hombre, lo ama y hasta el último momento aguarda a nuestro comerciador. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Amigo, que en el nombre de Dios recibe esta celebración. ¡Gracias! 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 bienvenido a nuestra parroquia Santa Sofía y también hoy día vamos a tener un autismo, así que vamos a estar bien bendecidos y llenos del Espíritu y abriendo nuestro corazón nuestro amor a Dios, que el Señor venga a derramar su gracia sobre nosotros, nos venga a llenar de su amor, de su alegría, de su fidelidad y sobre todo de su paciencia. Pues comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la cumplión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, todos los Espíritus. Queremos invitar a la oración interior, a reconocer nuestros pecados, a pedirle a Dios que tenga misericordia, porque somos saberes, orgullosos, mentirosos, porque oficiamos fácilmente a los demás, sin ver la vida que tenemos en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, perdona y ten piedad, no reconocer los pecadores y necesitados, de tu infinito amor, de tu infinita misericordia. Los invito a pedir perdón con la oración de yo confieso. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pegado un uso de pensamiento, a la obra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, vuelvo a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersea por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone vuestros pecados, y me lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, en piedad, de nosotros en piedad. Oh Señor, en piedad, de nosotros en piedad. Amén. Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, de nosotros en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. Cristo en piedad, de nosotros en piedad. ¡Gracias! 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 Por eso, Señor, Señor nuestro, mira como dada a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, que conozcas en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con así la vigilancia en el cumplimiento de tus matamientos. Con nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios con los siglos de los siglos. Amén. Lo vamos haciendo, el Padre Ismael está confesado en el confesionario para todos los que se desea confesar, el Padre Ismael está confesado. En la primera lectura, Dios nos da dos inundentes, ricos y psicólogos, nos da la oportunidad de remitirnos de nuestras patas, colmándonos de gracia. Lectura del libro de Dios. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos. A quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace influyente con todo. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la virtud de tu mujer, y confundes la generalidad de aquellos que la conocen. Pero, como eres bueno absoluto de tu fuerza, jugas con serenidad y los gobiernos con gran intergencia, porque con solo querer no puedes ejercer tu poder. Al lograr así, tú me enseñas a tu pueblo que justo debes ser amigo de nosotros, y con más bien a tus hijos de una religión que la hace, porque después del pecado, dan lugar a la de tu entendimiento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Haciéndose eco de este anuncio, el santo, alaba la infinita bondad de Dios, participando en esta oración, aclamando, tu Señor eres bueno y tu querido. Palabra de Dios.